Randy Bautista, campeón con el equipo de los Titanes, por fin se logró. ¿Cómo describe todo este momento? Me siento satisfecho de tener el equipo, contento de haber ganado campeón, mucho esfuerzo, mucho trabajo para llegar aquí, y cada día dando lo mejor de mí siempre para resaltar en el equipo, y haciendo la pequeña cosa. Uno de los principales jugadores saliendo del banquillo era, lideraba prácticamente esa seguridad. ¿Cómo te adaptaste durante todo el proceso de la temporada a este rol que te asignaron? Ya desde el año pasado, ya yo venía con muchas veces que siempre soy el segundo armador de la liga en el equipo, ya entonces venía con la actitud de mantener el juego o subirlo, nunca pudiera estar para abajo. Ya por último, Richard Bautista fue el jugador más valioso de la serie regular, fue el jugador más valioso de la serie final, y es tu hermano. ¿Cómo te sientes en este momento al ver todo lo que está logrando? Yo me siento orgulloso, mi familia, mi hermano, se lo digo siempre, lo amo mucho, mi jugador favorito es él, y siempre me llevo de los pasos de él, que vamos un poco más adelante que yo siempre. Mándale un mensaje a todas las fanaticas de San Cristóbal que está gozando hoy en día. Gracias siempre por el apoyo y por nunca quitarse. Gracias, Rami.